El Manus, el Manus, El Manus, el Manus, el Manus, Alegría, gozo, paz, servicio, generosidad. Hermanos, hermanas, estamos interesados, queremos, Sabemos que nuestra santa amada iglesia se empeñe en la educación de sus hijos e hijas, sobre todo de los niños y niñas. Esa depresión de Jean Piaget desde que la leí me marcó. El niño explica al adulto, educar a nuestros niños en la espiritualidad de la filiación divina, en esa conciencia de que es hijo de Dios, permanentemente abado, bendito y alabado. Tu papá desde toda la eternidad es Dios. Papá y mamá no somos más que canales, pero el creador, nuestro creador es Dios. Inculcar en nuestros niños y niñas que son hijos de Dios. De tal manera que el primer acto consciente de ese niño, de esa niña, sea Abba, que fue lo que sucedió en Jesús. El primer acto consciente del niño, del infante Jesús fue Abba. Dios es mi padre. Y por eso a los 12 años el niño es consciente de que el yo soy el que soy es su papá. Se eduquemos, aprovechemos, hermanos y hermanas, el vientre de la madre para formar allí a un santo, a una santa. La madre que haga meditación centrada en su condición de hija de Dios. La madre que lea permanentemente la palabra de Dios. El papá que lea la palabra de Dios. Que ya el niño vaya reconociendo la voz de su papá. A través de la Biblia, bendito sea Dios. Que el niño, la niña, reconozca la voz de su mamá, la voz de su papá, a través de la Biblia. A través de lectura de los santos, libros espirituales, canciones. Cuando nazca la criaturita, en la cunita para dormir, canciones infantiles que hagan referencia a su condición de hijo, de hija de Dios. Aprovechemos, hermanos y hermanas, todos los recursos que papá Dios ha puesto en la naturaleza humana para educar un santo, una santa, para educar para la santidad, educar para la santidad, la honestidad. Hay dos hábitos que los papás deben esmerarse en infundir en sus hijos e hijas, en sus niños y niñas. El primero es el arte de la meditación. Enseñar a nuestros niños y niñas a meditar, a cerrar sus ojitos, a concentrar su corazoncito en Dios. Y el segundo hábito, el hábito de la lectura, ese texto del libro de los Proverbios 2, 10, 11, que siempre recomendamos, sobre todo en la traducción de la Biblia de Jerusalén. Dice así, que la sabiduría penetre en mi mente, que el saber me resulte atractivo, que la reflexión me cuide, que la prudencia me proteja. Ese texto debe ser colocado en la habitación de nuestros niños y niñas, adolescentes, jóvenes. La sabiduría, el conocimiento, el saber, la reflexión profunda, la prudencia. Educar, educar, educar a nuestros niños en la responsabilidad, en la honestidad, en la vivencia correcta de la sexualidad humana, el respeto a los demás. El uso apropiado del lenguaje, estos improperios, ese lenguaje inadecuado, no, no. Entonces, hermanos, hermanas, nuestra Santa Madre Iglesia, el pueblo de Dios, tiene una gran tarea de educar a nuestros niños y niñas según la voluntad del Padre. No hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa, aceleremos la historia. El niño explica al adulto. Bien, hermanos y hermanas, tenemos hoy otro hermoso texto. De Juan 17, verso 21, dice la eterna palabra, Jesús, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. La unidad, la unidad, la unidad en la trinidad, un solo Dios, tres personas. Siempre que hablo de esto, hermanos y hermanas, pienso en la naturaleza humana. Hay una sola naturaleza humana, pero por seguida por millones y millones de seres humanos. Como decía ayer, la diversidad de Dios es el fundamento de la diversidad en el universo. Dios es uno y crino, el Padre y el Hijo son uno, el mismo Dios. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que yo también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Hermanos y hermanas, el gran signo, y atención que esto es importante, hermanos y hermanas, el gran signo, que los cristianos debemos dar de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús nos ha salvado, es el signo del amor. El amor crea la unidad, y esta unidad es el signo visible de que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, del Dios vivo, y que nosotros somos sus discípulos y discípulas. Entonces, luego, hermanos y hermanas, ocupémonos, preocupémonos, por encima de todo, de vivir en el amor, y el amor crea la unidad. El gran pecado, hermanos y hermanas, de la reforma protestante fue dividir en la iglesia de Cristo. El gran pecado, el que más ha herido la unidad de la iglesia, y el corazón de Cristo. A los reformadores no eran hombres y mujeres que andaban pecando en adulterio, en fornicación, robando, matando. Eran hombres y mujeres creyentes, pero le hicieron un daño gravísimo al proyecto histórico de Jesús. Dividieron su iglesia, y se pusieron a inventar y a introducir cosas que el fundador no introdujo, y a quitar. Por eso insisto, hermanos y hermanas, que los católicos hacen un gran favor a nuestros hermanos cristianos no católicos. Ellos están buscando la santidad, pero en el lugar equivocado. En el lugar equivocado, ¿dónde están los santos evangélicos? ¿Dónde están? Santo a la altura de San Francisco, de Teresa de Calcuta, de San Juan Pablo II, que trasciende en la frontera del catolicismo. ¿Quién no ama a San Francisco de Asís? O santo ortodoso, San Serafín de Sarof. ¿Dónde están esos santos en la tradición protestante? No tienen. Y tienen más de 500 años de historia, y no han logrado a un San Francisco de Asís. No han logrado a un San Serafín de Sarof. ¿Y por qué no lo han logrado? Porque están en el lugar equivocado para vivir la santidad que Jesús vivió y predicó. Jesús fundó una iglesia. Y así como Jesús dijo, la salvación viene de los judíos. Y Cipriano, fuera de la iglesia no hay salvación. Podemos decir también, fuera de la iglesia católica y de la iglesia ortodosa no se llega a la santidad. Fuera de la iglesia católica y de la iglesia ortodosa no se llega a la santidad. Luego, hermanos evangélicos, si ustedes quieren llegar a la santidad, vengan a nosotros. Vengan a nosotros. La iglesia que Jesús fundó. Que todos sean uno. Entonces, repito, hermanos y hermanas, el gran pecado histórico de los protestantes fue dividir el cuerpo de Cristo. Y quitarle cosas esenciales que Jesús dejó a su iglesia, como la eucaristía y la tradición apostólica. Lo mismo la vida religiosa, la pobreza, la virginidad, la obediencia, el estilo de vida que Jesús eligió para salvar la humanidad. Los protestantes no quieren saber de la vida religiosa. Dicen que nosotros lo hemos secuestrado al evangelio y nos creemos los perfectos. No es así. La vida religiosa es un don del Espíritu Santo al pueblo santo de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, Jesús quiere que todos seamos uno. Y el cristianismo está sumamente dividido. Hermanos y hermanas, busquemos esa unidad primero entre los católicos. Amémonos. Seamos uno, realmente uno, para que el mundo crea que somos discípulos de Cristo. Y esa unidad sea una atracción para los evangélicos y para los mismos ortodosos. Démonos prisa, hermanos y hermanas, y aceleremos la historia del siglo XXI. Es el siglo de nosotros. Santidad. Una iglesia viva, una iglesia profética. Una iglesia a la altura de su maestro. Una iglesia a la altura de su fundador, de su maestro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar, como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar, como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo. Tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Buenos días. No, 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 no. Nos vemos en Gomelos. Gracias. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo entre una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes, hace falta. Amén. Tuvo que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús en ti confío. 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 María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.